Austeridad, transparencia y empleo. Estos tres conceptos fueron considerados por Velázquez como necesarios para reconducir la situación de Melilla. En cuanto a lo primero, el presidente de PP le dijo que no se puede consentir un gobierno, el de Inbroda, con una veintena de miembros y 32 asesores, considerando que solo serían necesarios seis consejeros y tres asesores para gobernar una ciudad en la que se debe acabar ya con el nido de familiares y amigos, en el que se han convertido las estructuras de los distintos departamentos de la administración, especialmente las direcciones generales. Hay que devolver la profesionalidad a los funcionarios. El cargo de director general debe ser el colofón de una carrera profesional y no el nido de amigos, familiares y apellidos ilustres de esta ciudad. Basta ya de apaños y amaños en las oposiciones. No podemos dilucidar todas las oposiciones de este ayuntamiento, y a la prueba me remito, que sea el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía quien decide quién entre y quién no entra. Las pruebas han sido evidentes en los últimos años. No se puede consentir tampoco, añadió, que los contratos de la ciudad con empresas se otorguen por procedimientos poco claros y que siempre terminen en manos de los mismos. No se puede consentir que haya empresarios de medio pelo en esta ciudad, y medio pelo no lo digo por palabras mías, sino copiando ese verbo fácil del señor Imbroda, no podemos permitir que haya empresarios de medio pelo facturando más de un millón de euros al año a las ciudades autónomas. Y otros empresarios que se hayan visto abocados a la rueda. Acusó también a Imbroda de no haber luchado contra el paro. Se ha gastado, apuntó, más de 2.000 millones de euros en 13 años para dejar a la ciudad peor de como estaba, con una tasa de desempleo del 40% y con más de un tercio de la población bajo el umbral de la pobreza. Un dinero empleado, dijo, para adormecer a la sociedad. ¿Qué han hecho con el dinero? Porque nos podemos preguntar, bueno, algo bueno habrán hecho en estos 13 años. Bueno, pues sí, digamos que han hecho muchas rotondas, yo es lo que más veo en la ciudad. Lo que pasa es que luego van con los coches y hacen cosas raras por las rotondas. Por eso ya no es culpa nuestra. Han hecho algo, no lo vamos a negar. Pero, pero miren, lo que han intentado con ese dinero es adormecer a la sociedad. Lo que han intentado con ese dinero es regalar el pescado, no enseñar a pescar. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es tener una ciudad anestesiada, una ciudad subsidiada, una ciudad dominada por el miedo de... Ignacio Velázquez advirtió también que las buenas relaciones que parece tener inbroda con CPM se tornarán en pésima a medida que se acerquen las elecciones con el fin de volver a utilizar el discurso étnico para meter miedo a los merillenses y a los posibles inversores. Entonces, dijo, Abertián volverá a ser un talibán. Y una suposición. Velázquez considera que la pésima gestión que está llevando a cabo el Balcán y en el tránsito de mercancías fronterizo se puede deber a una actuación destinada a complacer a Marruecos.